Una invitación al encuentro, al congreso de organizaciones de la sociedad civil que tendremos este próximo jueves y es un relanzamiento, es un impulso, lo hemos escuchado en varios foros con universidades, con empresarios, de buscar esta gran, gran, gran vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil, entre el gobierno, los gobiernos federales, estatales y municipales, pero también la iniciativa privada. Entonces, esta vinculación es la que queremos fomentar, yo siempre quiero agradecer al Comité de Fomento, al Consejo de Asistencia, al Consejo de Asistencia Social que tenemos en el Estado, así desde que nos han venido apoyando y que hemos buscado la forma de hacer vinculación porque estamos convencidos que entre más brazos, entre más vinculación, entre más cabezas que pensemos cómo abordar los temas prioritarios en materia de asistencia y desarrollo social en Jalisco, creo que eso nos sirve bastante. Por eso, hoy estamos haciendo un llamado, tenemos más de 150 organizaciones nuevas que se han dado de alta en estos últimos tres años del gobierno del gobernador Faro y por eso lo que queremos es hacer un gran llamado. El esfuerzo que estamos haciendo es para que participen cerca de 800 organizaciones de la sociedad civil para hacer vinculación en el interior del Estado y en la zona metropolitana de Guadalajara con los empresarios, con la academia, con las organizaciones de segundo piso para poder fortalecer las mismas. Además, habrá un panel de exposiciones tanto presencial como documental del sistema DIF, de Teletón, del Banco de Alimentos, de Fundación Vergara, de diferentes fundaciones para poder apoyar a las organizaciones más pequeñas que vienen del interior del Estado. Y también... Es una cifra que yo vi en un periódico nacional, donde la sociedad se ha organizado en el contexto nacional, dejaron, o están dejando recibir cerca de 8 mil millones de pesos en apoyos para cumplir su objeto social en cuanto a donativos a través de la entrega de un recibo de impuestos. Eso es muy grave. En Jalisco tenemos otra visión, en Jalisco estamos impulsando y fomentando el desarrollo de las organizaciones civiles y es por eso que este año, como lo dijo el secretario, se incrementó el presupuesto de manera sustancial en 67.5 millones de pesos de los 40 años que había el año pasado. Para redondear esta pregunta que tenías y por este lado, precisar actualmente en el directorio estatal tenemos 1.199 menciones de sociedad civil, de las cuales activas hay 944 y tenemos ese registro y ese mapeo que es muy importante. Estamos ayudando y este tipo de programas, este tipo de trabajo es para lograr que se vuelvan a reactivar los que no están activas en este momento. Y también mencionar algo muy importante, estará presente INDESOR en una de las conferencias simultáneas. El titular, lo que era INDESOR, ahora la Dirección de Bienestar y Cohesión Social, van a estar presentes en el Congreso, en una conferencia, donde van a hablar de lo que es el CLUNI, que es la clave única de registro a nivel nacional. Cereza del pastel para las organizaciones que vienen, estaremos dando algunos regalos sorteados que nos han donado empresarios, deportistas, artistas en Jalisco, para que a su vez, en coordinación con nosotros, nos ayudemos a subastar o a rifar diferentes artículos. Ejemplo, el campeón Saúl Canelo Álvarez, nos regaló unos guantes autografiados, se van a dar ahí. Maná, a través de su Fundación Selva Negra, donó una guitarra. El día de mañana, Checo Pérez, nos regalaron también unos artículos firmados por él para donarlos. Nos dio los pigres del norte donar una guitarra. Algunos artistas jalisientes van a dar obra. Y estos se van a rifar entre las OSCs que vienen, para que a su vez nosotros les ayudemos o a subastarlas o a rifarlas en sus municipios, en sus gremios y puedan obtener también recursos para sus OSCs.